Con la pureza de un copo de nieve te comparé Con la pureza de un copo de nieve te comparé De revés y de piropo de la cabeza a los pies De revés y de piropo de la cabeza a los pies Me dijiste voy a misa, voy no te veré en la hermita Me dijiste voy a misa, voy no te veré en la hermita Ay que serio nos pusimos tomando la guabelita Ay que serio nos pusimos tomando la guabelita Me lo contaron ayer, me contaron mis amigos Me lo contaron ayer, me contaron mis amigos Que te has casado hace un mes, yo tranquilo me quedé Que te has casado hace un mes, yo tranquilo me quedé Y a los nombres Que al pie de los altares mi nombre se te borró Que al pie de los altares mi nombre se te borró Con la roya de mi madre yo no te guardo rencor Con la roya de mi madre yo no te guardo rencor Aquí, y tampoco te podré olvidar Así no va el guabelita ¡Eso! Me lo contaron ayer, me contaron mis amigos Aunque te has casado hace un mes, yo tranquilo me quedé Aunque te has casado hace un mes, yo tranquilo me quedé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!